ESPN, el remo es olímpico desde 1900, participan hombres y mujeres en múltiples eventos, compiten embarcaciones de 1, 2, 4 y 8 remeros, participan hasta 6 embarcaciones por carrera, la cantidad de remos por tripulante varía según la competencia, el recorrido es de 2000 metros en línea recta y boyas cada 250 metros determinan la distancia restante, quien cruce la meta primero será el ganador. ¡Gracias!